en las condiciones que los obreros que construyeron estos estadios a toda prisa para que se diera el mundial y por supuesto que es realmente alucinante como es que organizaciones mundiales, el deporte como la FIFA, como es que organizaciones mundiales de los derechos humanos, de amnistía internacional, de la ONU, como es que no detuvieron esto, que poder, que poder y quien está por detrás de todo esto, 6.500 murieron, obreros, ese es el número de muertes según el diario The Guardian, aunque las autoridades de Qatar lo niegan. Trabajadores de la India, de Bangladesh, de Nepal, de Sri Lanka, de Pakistán fueron llevados allí y contratados en condiciones pésimas, en una situación súper agobiante con el tema del calor, pese que Amnistía Internacional lo fue denunciando, eso es evidente, denunciaban estos casos que desde el 2010, bueno, cuando empezaron todas estas, toda esta construcción de estos estadios, que parece que todo parece indicar, de que Qatar no estaba preparada para un mundial, de lo cual es evidente, pero mira, el poder que tienen estas familias y las finanzas que mueven, que son verdaderas y auténticas mafias. Y vamos a hablar con nombres y apellidos. ¿Quién está por detrás de todo esto? Pues la familia Altani, que es la que dirige al país, porque es multimillonaria y posee un patrimonio valuado en 350 millones de dólares, producto de estar sobre la tercera reserva, bajo el control del gas y del petróleo en el mundo. Y todo este cabildeo, pues comenzó con el reparto de millones de dólares uno para los dirigentes del CONCAFA, un millón y medio para otros delegados de CONMEBOL y otros tantos que se fueron repartiendo por aquí y por allá. Pero las cifras más escandalosas se dieron con el entonces presidente de la UEFA el francés Michel Platini, que se embolsó nada más y nada menos que 7,5 millones de dólares. Pero la tajada mayor se la llevó el argentino Julio Grondona, que se llevó 10 millones de dólares por darle el sí a la Copa del Mundo en Qatar. Y si a esto se le suma toda la violación de los derechos humanos hacia la mujer, hacia el colectivo gay, que de hecho yo no defiendo para nada el colectivo LGTBI, pues sé que es un colectivo que está manipulado por la élite también oscura del poder, pero el derecho que tienen también a llevar sus estandartes, a manifestarse, ¿por qué no? Ellos alegan de que ellos están en su país y que son sus costumbres, como en todas partes. Yo creo que este mundillo, no quiero mencionar nombres, de esta cultura que ya se va haciendo algo polémica con lo que está pasando en Irak, con las mujeres y todas las manifestaciones que le están echando la culpa a Occidente, de incitar a los jóvenes a todas estas manifestaciones que están quemando el velo y por la muerte de esta chica. Esto es importante que esté pasando, porque es un signo, es un signo que a mí me resulta muy interesante, y por eso es que le dedico este vídeo a comentarles brevemente que el mundo en ese sentido, pues está comenzando a despertar, era impensable hace unos años atrás, estas sociedades teocráticas, basadas todas en el Corán y con un régimen autoritario, machista realmente, que lo son, y que por cierto la izquierda apoya tanto y aplaude tanto en el sentido de que siempre se dice que son sus costumbres porque en eso se apoya. Cuando están en su país, ellos pueden hacer lo que les da la gana porque son sus costumbres y cuando van a otros países, pues toman los barrios, implantan la chiara, implantan sus cosas porque dicen que son sus costumbres y están gozando de una inmunidad internacional sencillamente porque por detrás lo que hay es esto. Son los dueños actualmente prácticamente de una buena parte del petróleo y del gas. Así que es una mentira y es una pantalla, es una hipocresía decir que se les está respetando porque ellos están en su cultura y están en su país. No es que así lo hacen en Europa también. Hay regiones en Europa, hay barrios en París donde las mujeres sean o no del Islam tienen que ir con el velo si pasan por esa acera. y hay sitios en Inglaterra donde las alcaldías están tomadas por los emires y estas personas del mundo árabe y ellos han implantado allí su chiara, charia, es como se llama, charia. Y entonces dicen que eso es un estado, estado islámico y el mundo occidental políticamente correcto, inclusivo, pues les permite todo esto porque es su cultura. Y la cultura occidental, ¿qué? Entonces esto es un mundial que está llevándose a efecto sobre la sangre de miles de obreros que actualmente están en impunidad. sus causas están por revisar y están por investigarse todavía porque lo han ocultado. Entonces, ¿a qué precio que les parece todo esto? ¿Debió haberse llevado a cabo el mundial? ¿O por qué se llevó a cabo? Porque tenía que ser ahí, en Qatar. ¿Qué está moviendo actualmente al mundo? ¿Qué es lo que está moviendo actualmente a las grandes organizaciones estas? Ya que he mencionado que todas están calladitas y mientras se pisan los derechos más fundamentales y elementales el logro de las grandes democracias y de la civilización occidental, pues existen oligarquías y oligarcas y señores, jeques o como le queramos llamar, que están viviendo como en la Edad Media y todos, todos, pues, dicen amén. Pero dicen amén por esto. Es una hipocresía total lo que está pasando. Nada. Adelante el mundial y mucho éxito a aquellos países que todavía están por competir. comenten y quiero saber vuestro criterio. ¿Se debió haber celebrado el mundial? Quizás sí, quizás no, pues, quiero saberlo. Venga, nada. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.